¡Ahora sí! ¡Correcto! ¡Avante! ¡Ahí está la niña! ¡Caramba! ¡Eso es! A nombre de nuestro comité de San Gabriel y a nombre de la Junta Directiva y usuarios señor alcalde señores funcionarios les doy bienvenida a este sector de San Gabriel que vamos a ejecutar el inicio de obra y que se va a iniciar esa obra de saneamiento básico entregado de San Gabriel a todos ustedes quedan y doy bienvenida a todos nuestros visitantes en nombre de nuestro comité de San Gabriel en primer lugar yo quisiera recalcar y reconocer la labor que tiene el señor alcalde a pesar de que esta obra no estaba incluido para el presupuesto 2019 el señor alcalde cuando vino visitó verificó que si realmente era necesario y como dentro de su plan de trabajo está combatir la lucha combatir la anemia es por eso que se ha incorporado también a la petición de los regidores del sector el ingeniero de unicio el señor Smith ellos han forzado de que este proyecto se ejecute dentro de este año entonces solamente decirles a ustedes compañeros de que esta obra va a ser de ustedes el señor alcalde tiene la voluntad los regidores nosotros como funcionarios también estamos acá para participar en la obra pero sí recomendarles a ustedes el residente va a estar acá ya le conocen al ingeniero Daniel ha estado ya un buen tiempo acá ya tiene una obra ya significativa hemos esperado a que termine su obra ahorita ha terminado una obra que el día viernes vamos a entregar también a la población esperando vuestra colaboración vuestra participación dejemos de lado esos miramientos que ha habido como dice el señor alcalde pero ustedes sean como pueblos fiscalizadores fiscalizadores en que consiste la calidad de la obra el gasto efectivo en obra eso es la recomendación de la autoridad local que a nosotros nos indica nosotros queremos trabajar con transparencia y que esto tenga un final feliz bien el día de hoy es un día muy importante vamos a dar inicio a la primera obra de este proyecto el cual va a garantizar y va a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de este sector de San Gabriel a través de una adecuada disposición de agua potable un adecuado sistema de eliminación discreta y una capacitación respecto a la operación y mantenimiento de este proyecto el proyecto contempla la construcción de cuatro sistemas de agua potable tenemos tres captaciones de emanante tenemos una captación de riachuelo así mismo tenemos un entubado en la línea de conducción de cuatro mil quinientos metros lineales con tubería de dos pulgadas y una pulgada así mismo tenemos la construcción de cuatro reservorios tenemos un sistema de distribución de cinco mil doscientos metros con tubería de tres cuartos y media pulgada así mismo tenemos la conexión de treinta y siete viviendas tenemos la construcción de treinta y siete módulos distribuidos de bloques de concreto así mismo tenemos la disposición discreta de treinta y siete pozos percoladores treinta y siete pozos céfticos y su respectivo sistema de agua potable así mismo se va a capacitar y se va a dar talleres a la JAS esto con la finalidad de tener un adecuado uso de este sistema de agua potable bueno es importante este proyecto porque a través de este proyecto se va a minimizar la propagación de las enfermedades infecto respiratorias enfermedades agudas y enfermedades a la piel todo esto ocasionado por un uso inadecuado del sistema de agua potable y un uso inadecuado de la eliminación de excretas el presupuesto de este proyecto asciende a novecientos dieciocho mil ciento ochenta y cinco punto diez nuevos soles el plazo de ejecución es de cinco meses en primer lugar quiero dar la cordial bienvenida a nuestra primera autoridad distrital a los señores funcionarios y a todos ustedes hermanos que están que se han dado cita el día de hoy para de repente dar el inicio de esta obra muy importante que va a beneficiar a los treinta y siete beneficiarios como bien ha indicado el ingeniero Daniel pues hermanos de antemano también nosotros estamos para sumarnos en las coordinaciones en hacer el seguimiento respectivo para que vuestra obra pues se pueda ejecutar en el tiempo previsto y con el presupuesto también que esté asignado al cien por ciento bueno agradecer a nuestras autoridades a nuestro alcalde por esta decisión política a nuestros regidores que nos representan a la cuenca de San Miguel y también a los señores funcionarios por haber dado el primer paso para dar el inicio de esta obra en esta oportunidad me dirijo a ustedes para decirles y reconocer la decisión que ha tomado el señor alcalde asociado del consejo para que se inculcara esta obra que tantos años hemos esperado que por fin Dios mediante se hace realidad hoy día el señor alcalde el gerente de postura ha constatado este sector de San Miguel estamos viviendo muy totalmente sin agua y creo que la decisión que han tomado está claramente la decisión que ha tomado por primera vez tantas exigencias tantas gestiones que han pasado pero hoy se hace realidad esta obra que tanto entusiasmo hemos esperado de este sector de San Gabriel señor alcalde mis agradecimientos mis reconocimientos de igual manera a la gerente de infraestructura extendidas concorrencia también les agradezco por vuestra participación en esta oportunidad vuestra presencia hace que nosotros estemos todos trabajemos pueblo autoridades todos de esa forma para salir adelante agradezco a cada uno de ustedes señores visitantes de diferentes sectores les agradezco muy profundamente también quiero recomendar a los beneficiarios que esta obra trabajemos cooperemos con las faenas con las aportaciones de nuestro sector con las que son faenas sin miramientos todos unidos vamos a lograr este objetivo colaboremos con la residencia de la obra vamos a estar al mandato del residente para cooperar como beneficiarios si la obra está programada para 5 meses en 5 meses creo que tiene que terminar entonces en ese sentido compañeros de los sectores de San Gabriel les suplico participemos sin egoísmo sin miramientos todos uno solo demostremos como somos sanmiguelinos todos si vamos a estar unidos todos con una sola fuerza con una sola vida con un solo objetivo si vamos a lograr muchas cosas si vamos a estar en rendimientos vamos a estar contrarianos a las autoridades pero si unidos si vamos a lograr muchos objetivos compañeros reciben el saludo de los 5 regidores que me acompañan en esta gestión el trabajo es en equipo hermanos y así mismo agradecer especialmente acá el ingeniero Dionisio que me acompaña quien es el primer regidor y como tal también esta apertura de ese saneamiento es parte de la gestión del primer regidor que siempre estamos trabajando conjuntamente con nosotros es verdad todo lo que es la gestión edil nos acompaña el consejo municipal que integra mi persona en los 5 regidores hermanos agradecer a todos ellos también es el trabajo en equipo hermanos solamente quiero referirme el sanimiento básico en el sector de San Gabriel si bien es cierto tiene antecedentes desde años atrás yo viene hermanos hace aproximadamente 12 a 15 años acá justamente a levantar lo que es información base para el sanimiento básico y aquel entonces hermanos hemos visto hemos constatado a falta de los servicios básicos del sanimiento básico existen muchas enfermedades que estamos en una zona tropical y por lo tanto hermanos es una necesidad básica existen todavía sectores como San Gabriel o mucho más peores todavía hermanos en pleno siglo XXI que no tenemos agua que no tenemos sanimiento que no tenemos electrificación que no tenemos servicios básicos hermanos a pesar que hemos recibido tanta cantidad de canon todavía existe esa necesidad hermanos nuestro gobierno si bien es cierto hermanos impulsamos en esta gestión y vamos a trabajar de la mano con la población distribuyendo equitativamente los recursos de la municipalidad hermanos muchísimas gracias hermanos yo sé que este es el inicio ingeniero ingeniero residente será encargado de este proyecto es el responsable de este proyecto en el tiempo programado con el presupuesto asignado ingeniero tiene usted tiene que terminar y lograr las metas yo como autoridad política me comprometo seguir apoyando y también priorizar todo lo que es la parte logística toda la dotación de materiales los servicios todo lo que se requiere para esta obra de sanamiento para que la obra se concluya con la meta que está programada incluso antes del tiempo programado muchísimas gracias hermanos 1 2 3 eso es aplausos muy bien felicitaciones muy bien la palabra señor alcalde por favor la palabra con la mezcla para que se tajía canando rique ahora sí si ah ahí está ahí está adelante ingeniero esto es perfecto perfecto muchas gracias a ver ingeniero a ver fabricamos la ingeniero eso ya listo la palada que va a estar fiscalizando permanentemente la dirección de la obra muchas gracias muchas gracias